Yeah, 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 yeah Napa ya que me rí Yeah, yeah Arre tu molo, no Alí por el Ramo San Vique Alí por el Ramo San Vique Tonto, tonto Alí por el Ramo San Vique Amara kakani mana ni wa taale Tuanu mata ni yekijumi nale Iyu wa rubale huni nale Vakesha uri ahala Omole okala mwanakala ipale Na machi kakata na mwanyale Wino na wala dezembu Anamwane kana tumela leka tenu Wino navea kare omala Anamwane kana livela le matigula Ipele okala mana kala igale Na machi kakata na mwanyale Indro wa biti nyuiwe Andali mihiya makaka Indro wa biti nyuiwe Nusambimo kolo antoko saka Indro wa biti nyuiwe Andali mihiya makaka Indro wa biti nyuiwe Nusambimo kolo antoko saka Ghandi uchona diru ataka Mwa hava teva Eo chenu tefa umala Uyo trokolelo chompe lao feje umata Lashondo tefa otala Kala yo himi okati wo shange Hayaki ni kala mwana Mwa hava teva 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 Sambimo kolo antoko saka Ivan Chaste E the Kiki Koda me lleva Pretty true ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!